Oprobio. De marzo 2020 a marzo 2022. Llegó a su fin. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3.10. Hay esperanza de vida. De parte de Yahshua Hamashiach, para todo aquel que neciamente ha permitido voluntariamente que el maligno haya profanado el templo del Ruah con el veneno infernal de su pinchazo en uno, dos, tres o más oportunidades, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3.16.17. Mashiach ben Yosef. La vida de Yosef, hijo de Jacob Yisrael, es profética. A través de ella, el Elohim de Yisrael nos revela por medio de actos proféticos su plan de redención para la humanidad. Yosef representa al Mashiach ben Yosef, la función de Mashiach que viene a rescatar al ser humano mediante su sacrificio y sufrimiento por causa del pecado. Esto se desarrolla en base a la vida de Yosef ben Jacob, el patriarca, que en paralelismo con la primera venida, función del Mashiach, podría decirse que Yosef sufrió en gran manera, de hecho fue vendido por sus hermanos, fue lanzado a un pozo sin agua y salió de él, que en forma alegórica alude a la muerte y resurrección de Yashua. Y así, se encuentran muchos paralelismos entre Yashua y Yosef, de manera que acostumbra a identificar a Mashiach ben Yosef como Mashiach, siervo sufriente. El encargado de la prisión pronto ve que Yosef es un hombre digno, por ello lo pone a cargo de todos los otros prisioneros. Más tarde, Faraón se enoja con su copero y su panadero y los mete en prisión. Una noche, cada uno de estos tiene un sueño especial, pero no saben lo que significa. El día siguiente Yosef dice, cuéntenme sus sueños. Yosef, con la ayuda de Elohim, explica el significado de sus sueños. Al copero le dice, en tres días saldrás de la prisión y serás el copero de Faraón de nuevo. Por eso, Yosef le dice, ten misericordia de mí. Cuando salgas, habla de mí a Faraón y ayúdame a salir de aquí. Pero al panadero, Yosef le dice, en solo tres días Faraón te cortará la cabeza. En tres días sucede tal como dijo Yosef. Faraón le corta la cabeza al panadero, pero al copero lo sacan de prisión y él empieza a servir al rey de nuevo. Pero se olvida de Yosef. No le habla de él a Faraón y Yosef se queda en la cárcel. Así como el jefe de los coperos se olvidó de Yosef durante dos años, así Yashua HaMashiach ha sido despreciado, desechado, ignorado, menospreciado y blasfemado por casi la totalidad de la casa de Judá, el pueblo judío actual, durante estos últimos dos mil años debido a la adulteración y manipulación que el Mashiach y de sus enseñanzas de Torah hiciera primero la gran ramera. Y luego también sus hijas, las denominaciones evangélicas, pues así como Yosef le cambiaron su nombre en Mitzrayim, Egipto, las naciones del mundo le cambiaron el nombre hebreo del Mashiach por uno gentil y terminaron convirtiéndolo en el enemigo de la propia palabra de Abba Yahweh. Teniendo una perspectiva más clara que Yosef es una figura y sombra de lo que había de venir y un ensayo profético del Mashiach y que, así como Faraón le entregó su anillo, es decir, le entregó toda la autoridad para que Yosef sellara sus órdenes y decretos que se debían cumplir en toda la tierra de Mitzrayim, Egipto, figura del mundo entero. Abba Yahweh mismo le entregó toda su autoridad y poder al Mashiach, tanto así que le concedió portar su propio nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que representa toda su dignidad, poder, dominio, gloria y majestad. Nombre que representa todo lo que él es. Mashiach ben David pertenece a la función del mismo Mashiach ben Yosef. Vino como siervo, pero vuelve como rey para reinar sobre la tierra. Así como David fue rey sobre Jerusalén, Mashiach ben David también se conoce como Mashiach rey. Así se escribió en las sagradas escrituras. Yashua es el Mashiach de Yisrael, el Mashiach de Elohim. Él es el Mashiach ben Yosef, siervo sufriente, que vino y murió por los pecados de la humanidad. Y es Mashiach ben David, Mashiach rey, que retornará a establecer su reino divino sobre esta tierra. El que trae redención y perdón de pecados. El único y verdadero. Y no hay otro. Tal y como él le enseñó. Yo soy el camino. Nadie viene al padre sino por mí. Yashua es nuestro amigo. Por ello, nos da a conocer lo que significan en nuestros días esos dos años que intencionalmente Abba Yahweh permite que Yosef continúe en la cárcel. Nos revelan dos eventos que indican cuán cerca está nuestra redención. El primero lo hemos vivenciado los hijos de Abba Kadosh por el lapso exactamente de dos años, cortesía de Hasatan y sus esbirros con el evidente engaño de Plandemia, donde fuimos confinados, encarcelados, controlados, manipulados, manoseados, desvirtuados, deshumanizados y humillados con el bozal, cuyo propósito de parte del maligno fue el de profanar su templo de Roach con el veneno infernal de su pinchazo, marcando de esta manera para los días finales su rebaño. Abba Kadosh lo permitió y lo dispuso para tratar con el impío como juicio y para probar la confianza, fidelidad y obediencia de los que dicen ser su pueblo y llamando a sus hijos verdaderos en estos dos años a reflexionar acerca de sus caminos, de su paso temporal por este mundo, haciendo un balance de su vida, de la relación con su prójimo, con sus hogares, con sus familias y lo más importante, su relación con el Altísimo. Esos dos años que intencionalmente Abba Jagwej permite que Joseph continúe en la cárcel nos revelan dos eventos que indican cuál era nuestra redención. El segundo, después de dos días, en el tercer día, viene en las nubes por su novia, sin mancha y sin arruga y para ello es necesario que venga la hora de la prueba sobre el mundo entero. Para tratar con el tibio, él desapercibido y él santificará a su novia. Venid y volvamos a Abba Jagwej, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Abba Jagwej, como el alba está dispuesto su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Las santas convocaciones, el acto profético de Mashiach en su plan de redención. Revelación, la hora de la prueba. Por revelación de Abba Kadosh. Tengo muy en claro los tiempos y sazones que estamos viviendo. Estando a la espera de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Esta y otras escrituras no dejan la menor de las dudas que sus hijos verdaderos no pasaremos por la tribulación, las trompetas y la gran tribulación, las copas. Había una inquietud en mi espíritu respecto al trato de preparación con sus redimidos por su venida. La escritura nos revela, porque es el tiempo de que el juicio comience por casa de Elohim. Entonces, en respuesta a esta inquietud de Abba Kadosh, a través de su ruah, dice, En breve daré comienzo a una tribulación como nunca antes visto. Y no estoy hablando de la tribulación de los siete años del Anticristo. Estoy hablando de una tribulación que viene antes de que parta mi iglesia. Y el ruah Hakodesh me guía al libro del Apocalipsis y me dice, Este es el trato al que será sometido mi pueblo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3.10. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3.11. Abba, ¿cuándo será esto? Es mi inquietud. Su respuesta vino a través de una visión a mediados del mes de enero de 2022. Vino a mí un varón de nuestro Elohim, parándose frente a mí, traía en sus manos las sagradas escrituras abiertas y dijo, Viene un periodo de cinco meses, de escasez, de aflicción, de angustia, de quebranto, de tribulación, para tratar con mi pueblo, con el tibio, con el desapercibido, y para santificar a la novia. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3.11. Revelación. Las santas convocaciones. Habló Yahweh a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yehud, las cuales plocamaréis como santas convocaciones serán estas. Levítico 23.1.2. El reloj profético de Hashem y de Hashem Yahweh. Los siete rujos del Eterno. Las fiestas del Eterno. Revelación. Las santas convocaciones. En el mes de febrero, el Ruach HaKodesh me inquieta una y otra vez con la lluvia tardía y temprana y disierno que estas lluvias y este periodo de cinco meses están relacionados normalmente cuando en las escrituras se trata del tema de la lluvia. Normalmente, cuando en las escrituras se trata el tema de la lluvia tardía y temprana, hace referencia a las Mo'aidim o santas convocaciones. Levítico 23. Mo'ed. Palabra hebrea que significa una cita, un tiempo o estación prefijados, un ciclo, una asamblea, un tiempo designado, un tiempo prefijo, un tiempo prefijado o tiempo exacto. Mo'ed. Es una palabra singular masculino. Su plural sería Mo'edim, también pronunciada Mo'adim. Las Mo'adim de las que se habla en la Torah no son fiestas de judíos ni de israelitas, sino las santas convocaciones de Abba Kadosh. Hay una palabra hebrea específica para la fiesta, Yag. Es interesante notar que en Levítico 23 no se halla la palabra Yag, sino se encuentra otra palabra que ha sido estructurada como fiesta, y es la palabra Mo'ed o Mo'adim en plural. Las santas convocaciones descritas en el Levítico Vayikira. Las santas convocaciones descritas en Levítico Vayikra 23 fueron dadas por Abba Yahweh para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mashiach y el roj que el Mashiach jugaría en la redención y restauración divina, tanto del hombre como de la tierra, luego de la caída del hombre, luego de la caída del hombre en el jardín de Edén. Aunque la mayoría de los creyentes no judíos han oído acerca de las santas convocaciones, no hay entendimiento universal del significado profundo y la importancia de estas. Las primeras son la Pascua, Pesach, Panes sin levadura, Hag, Hamadza, Primicias, Bikurim y Pentecostés, Shavuot. Nos enseñan proféticamente acerca de los acontecimientos de la primera venida del Mashiach y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Las últimas tres son trompetas, Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur de Tabernáculos, Sukkot, presentan una perspectiva profética acerca de los acontecimientos relevantes a la segunda venida del Mashiach. Revelación, las santas convocaciones. Aunque hay un total de siete santas convocaciones, número divino de la perfección y la plenitud, Jaguach, las dividió en tres épocas, Pascua, Pesach, Panes sin levaduras, Hag, Hamadza y Primicias, Bikurim. Se encuentran en el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario religioso en la primavera. Las de las semanas, Shavuot o Pentecostés, se celebran durante el tercer mes, que es el mes hebreo de Sivan. Las de trompetas, Yom Teruah, expiación, Yom Kippur y Tabernáculos, Sukkot, se celebran en el séptimo mes de Tishrei, que cae en el otoño. El número de tres representa el testimonio completo y perfecto. Por tanto, las santas convocaciones sirven como testimonio del plan de redención divino y el papel que tiene Joshua Hamashiach en el cumplimiento de ese plan. Este es el mensaje que se revela a los creyentes a través de las tres épocas del año. Revelación, las santas convocaciones, plan profético redención 2022. Primero, Pesach, crucifixión, Joshua, abril 16. 2. Hamatsah, sepultura, Joshua, abril 17 al 23. 3. Bikurim, resurrección, Joshua, abril 18. 4. Shavuot, venía Ruach, Hakodesh, junio 5. 5. Yom Terawah, raptonatzal, septiembre 26. 6. Yom Kippur, tribulación, octubre 5. 7. Sukkot, milenio, Atitlapo, octubre 10. Moadim, en tiempos establecidos de Adonai. Revelación, la hora de la prueba. Los actos proféticos de Joshua, revelados a través de las santas convocaciones de la primera lluvia tardía, Joshua, los cumplió según todo lo que estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Tanaj. Fielmente, él también cumplirá las de otoño. Revelación, del 24 de abril del 2022 al 25 de septiembre del 2022. Hay 154 días, 5 meses. Conclusión. La hora de la prueba de 5 meses será en el lapso de tiempo de celebración entre las santas convocaciones de primavera y otoño. El rapto ocurrirá una vez se cumpla la hora de la prueba y será en la santa convocatoria de Yom Terawah. Ahora bien, nos falta una ficha de este rompecabezas, y es el año en que ocurrirá, y es la escritura que nos lo revelará. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bromido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán como vidas. 27. Entonces vendrán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 25-28. Hay esperanza de vida, de parte de Yahshua, Hamashiach, para todo aquel que neciamente ha permitido voluntariamente que el maligno haya profanado el templo de Ruach con el veneno infernal de su pinchazo en uno, dos, tres o más oportunidades. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16-17. Mejor es confiar en Yahshua que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahshua que confiar en príncipes. Salmo 1, 18-8-9. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 1-4. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, 2-9. Por eso pues, ahora dice Yaguá, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Yaguá, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande es misericordia, y que se duele el castigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 3-19. Joel 2-12-13. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Masyaguá, cargo en el pecado de todos nosotros. Hay esperanza de vida, y sea sano, física y libre y espiritualmente. Sea sano, física y libre espiritualmente, de este veneno infernal. En el nombre que sobre todo es nombre, Yahshua, Hamashiach. Sí, amén. Fundamentos de nuestra demunaj, fidelidad, confianza, obediencia. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén.